Petro, personalidad rencorosa y vengativa. Columna María Eugenia Correa. Desde el comienzo de este periodo presidencial sabíamos de los problemas que teníamos que enfrentar con un gobierno de izquierda y manejado con un presidente que ha demostrado en el pasado y en el presente una personalidad con signo de nepotismo, narcisismo, arrogancia, soberbia y terquead, difíciles de manejar. Los últimos acontecimientos del gobierno nos han llevado a sentir perplegidad y desesperanza como la no aprobación de la reforma de salud en el Congreso y su amenaza inmediata de dar el golpe, interviniéndose el mismo día a una de las más serias EPS sánicas, insistiendo en asfixiarla a todas económicamente, caso compensar, para así desquitarse por la no aprobación sin importar de sus apiliados y las consecuencias, destruyendo lo que había, el no giro por parte del ICTEX a las universidades privadas que atienden alumnos pobres y de clase media. El no dar los aportes de ley a los peajes manejados por concesiones acordadas en contratos anteriores. El menosprecio por la clase empresarial e industrial del país. El desear dar un golpe de estado al gerente de la Federación de Cafeteros por no haber elegido su gerente. Al ignorar las regiones en donde fueron electos alcaldes de derecha o centro. No transfiriendo los recursos que por ley les corresponden en infraestructura y demás áreas y aspectos ya conocidos. A raíz de esto he visto rasgos de venganza que son propios de personalidades como la del presidente, donde se ha marcado su carácter. En psicología aprendí cómo el rencor y la venganza estaban aunadas a este tipo de personalidad. De ahí que revisando a Juan Armando Corvín encontré las características sexuales de las personas vengativas. Recordemos que el rencor y la venganza están estrechamente relacionadas, aunque no son lo mismo. Cuando hemos sentido un daño moral generalmente aparece rencor y surge nuestro deseo de venganza. Queremos pagar ojo por ojo, como lo hacen algunas tribus africanas. Del dolor pasamos a la acción, la venganza. Analicemos las características que este autor nos aporta, para así entender lo que estamos viviendo con las amenazas y actuaciones del presidente. El no sentir empatía, es decir, la ausencia de conectar los sentimientos con los otros, centrándome solo en deseos propios, típico de los seres egoístas y egocéntricos. La falta de conocimiento y por ende de manejo de las emociones, no gestionándolas y actuando con venganza sin importar las consecuencias propias y las de los demás. Falta de inteligencia emocional, que lleva al no control y manejo de rencor y venganza, perjudicando a la larga a todos. Creer que se posee la verdad absoluta, donde los que fallan son los otros. Volviéndose intolerante, con rigidez de pensamiento y terquedad permanente. Ofendiéndose con los que no piensan igual. Pensar, dicotómicamente, en el que todo está bien o mal, no existiendo ningún matiz en las relaciones, radicalizando el pensamiento de rencor y venganza. No olvidar ni perdonar, el otro se convierte en la amenaza permanente viviendo a las hechas, ubicando a quienes piensan diferente y castigando a los que considera lo pendent. No aprender del pasado, remomerando a quienes lo hirieron, quedándoles imposible avanzar. Son personas orgullosas que solo piensan en quien los está atacando, asumiendo actitudes defensivas y agresivas, no saludables mentalmente. Mantener el rencor y los deseos de venganza a flor de piel, reviviéndola continuamente en vez de superar y cambiar. Ser inseguras, no tienen confianza en sí mismos y bien recreando la posibilidad de vengarse y dañar a quienes no piensan como ellos. Revisemos si estas características se aplican o no al tipo de personalidad ya definida de nuestro mandatario. Lo que sí es claro es que muchas de estas actitudes nos confrontan a nosotros y a nuestra democracia diariamente.